Y cuando empiezas a tocarte, ya quieren bailar con ella. Con pie en lo fuerte ese bombo chango, no me andes con tantas vueltas. Quebratumben esos parches y hagan bailar las parejas. Chacadera, chacadera, sos orgullo de mi suelo. Si hasta yo quiero bailarte, pero cantando no puedo. Grande Arsenio Segovia, vamos a nomar. Chacadera, Chacadera Tomando un trago de vino, cantando esta chacadera. Ya voy cerquita de mi acto, ya voy perdiendo el camino. Me pondré linda la fiesta si canta para la vecina. Está llegando la gente a la casa del cocorro. Chacadera, 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 chacadera.